El Ministerio de Salud confirmó durante el fin de semana 520 casos nuevos de COVID-19. Además, 13 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Por otro lado, la institución reportó que 296 personas se reportaron como recuperadas. A la fecha en el país se han realizado un total de 177.366 pruebas para la detección del virus, dejando un total de 3.074 casos activos, 223 fallecidos, 4.730 recuperados, para un total de 8.027 casos confirmados. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Gobernación, Mario Durán, confirmó que dio positivo a COVID-19. Sin dar detalles sobre su estado de salud, el funcionario expresó que desde que sintió los síntomas de la enfermedad, inició con aislamiento domiciliar. Además, realizó un llamado a la población a quedarse en casa y tomar las medidas de prevención necesarias. La Alcaldía de San José Villanueva implementará un modelo denominado Cerco Epidemiológico Inteligente, que tiene como objetivo controlar la reproducción de los 10 casos de contagio. Dicho proyecto será trabajado en conjunto con profesionales de la Universidad Francisco Gavidia. Desde el Centro de Estudios expresan que los cercos epidemiológicos focales con trabajo de campo es más efectivo a cerrar completamente el país, aunque más complejo e implica más trabajo. Debido a los numerosos casos positivos de COVID-19 en el municipio de Soyapango, la Alcaldía de dicho municipio informó a los habitantes que a partir del 8 de julio se establecerá cierre de todos los mercados municipales y prohibición de venta a cuenta propia sobre la vía pública por un periodo de siete días. A través de una encuesta en redes sociales de 8.2 mil votos, el 92% se mostró a favor de aplicar medidas sanitarias focalizadas en dicho municipio. El gobierno de El Salvador anunció este domingo que ante el alza en los casos de COVID-19 se decidió postergar el inicio de la segunda fase en la apertura económica del país. La fase 2, que estaba prevista a iniciar el 7 de julio, se postergó para el 21 del mismo mes, señaló el gobierno a través de un comunicado de prensa.